Y quedan súper poquitos minutos y quiero no perder la oportunidad de hablar de la participación de los escaños reservados, ¿no es cierto?, en las instituciones democráticas que consagra la propuesta de constitución. Dice, el Estado debe garantizar la efectiva participación de los pueblos indígenas en el ejercicio y distribución del poder. Eso dice el texto. Y consagra la participación de los pueblos indígenas en toda la organización estatal. O sea, en todos los órganos, en todas las instituciones del Estado, tiene que haber pueblos indígenas o pueblos originarios. Y están los escaños reservados. En la Cámara, en el Congreso, por ejemplo, va a ser con escaños reservados, dependiendo de la población indígena que sea proporcional al distrito donde pertenezcan. Y va a ser como en el fondo de la Convención Constitucional, que se agregaron estos escaños. En la Cámara de las Regiones no quedó claro, quedó dado a la ley, por tanto no sabemos cuál va a ser esa participación. Pero, por ejemplo, en el sistema de justicia, de los 17 integrantes que va a tener el Consejo de Justicia, que van a nombrar a los jueces y van a evaluar a los jueces, dos tienen que ser de pueblos originarios. Revisando todo esto, ¿son adecuadas a participación considerando que son el 12,4% de la población? Perdón, Isabel, le quiero preguntar a Isabel Godoy. Perdón, bueno, si estamos hablando de plurinacionalidad, yo decía que no tiene que ser un título decorativo. Y esta facultad o este espacio que se abre para los pueblos de escaños reservados es parte de esa plurinacionalidad. Los pueblos originarios en 200 años no hemos podido decidir el futuro de nuestra gente. Nuestros derechos han sido tutelados. Y por lo tanto, esta nueva constitución viene a saldar esa deuda del Estado con los pueblos. La participación de los pueblos es parte de la integración, es parte de los derechos que en justicia le corresponden a los pueblos. Es parte de los derechos sustantivos que tenemos y también no son privilegios como siempre en todo este proceso de la constituyente nos han dicho que son privilegios. ¿Por qué el resto de las naciones tienen representación? ¿Por qué los pueblos no? Yo me pregunto eso. ¿Por qué siempre nosotros hemos tenido que estar mirando, viendo cómo otros deciden el destino de nuestros pueblos? Nosotros no elegimos ser colonizados. Nosotros no elegimos ser asimilados. Nosotros no elegimos ser usurpados y despojados de nuestros territorios. Es una deuda que tiene el Estado y que en 200 años recién se abre el proceso de justicia para los pueblos. Muy bien. Rodrigo. Yo separo acá los órganos. En órganos como técnicos, como el Consejo de Justicia y otros que se intentó, estoy totalmente en contra. No veo por qué haya una razón especial para que pueblos originarios tengan en ese tipo de órganos absolutamente administrativos, técnicos, una participación asegurada. En los órganos electorales también a mí me parece que acá hay un exceso, porque tú señalabas la Cámara de las Regiones, está también la Cámara de Diputados, pero también en toda participación local, o sea, en todo gobierno local con escaños reservados. Eso me parece que produce, sobre todo a nivel comunal, una distorsión en el voto gigantesca. Y a nivel nacional, lo mismo ocurrió en la convención. Bueno, depende de la participación en el padrón electoral. Acá vamos a tener una consulta popular organizada con la convención en que participó menos del 1% del padrón electoral indígena, participaron apenas 7.500 personas. Entonces, reservar escaños reservados, mantener escaños reservados en todas las cámaras sin una adecuada experiencia, a mí me parece que produce finalmente una distorsión en el voto fundamental y, por tanto, una nueva distorsión a la igualdad de todos los chilenos. Muy bien, muchas gracias Rodrigo Álvarez, Sebastián, Fernando Bayracán y también Isabel Godoy, especialmente por su participación desde la región de Antofagasta.